Y ahora está Y te amo con mi amor El que era ser aquí Y con toda la ilusión Lindo, allá están los chicos haciendo skate también, pasando música Nada, una maravilla, un lujo Yo vine para ver a Dream My Life y a los chicos andar en skate con mis amigos Y nada, pasarla bien Está muy bien para el espectáculo gratis porque hay mucha gente que no puede pagarlo a veces Pero este es un lindo lugar para pasar la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!